Amigos de los animales Que chinche tan preciosa Las chinches no son unas desconocidas en mi canal Ya tengo varias especies Pero ahora vamos a ver a esta que es espectacular Se trata de una chinche de la familia de los pentatomidos Pentatomidae Esta concretamente es una chinche del género Carpocoris Vamos a verla en detalle Bueno, pues lo primero de todo amigos El tamaño es grande Estas chinches miden más de un centímetro 1,2, 1,3, 1,4 centímetros pueden medir Bueno, lo primero de todo Vamos a empezar por orden La cabeza La cabeza tiene unos ojos Que proporcionalmente tienen bastante buen tamaño Y después de la cabeza lo que tenemos es el pronoto Ahí se está viendo Estructura anatómica que estas chinches comparten con los escarabajos Tras el pronoto lo que vemos es una estructura En forma de placa Que recibe el nombre de escutelum Y ahí se está viendo bastante bien Hay cierto bamboleo Pero es por el viento Ok, de todas formas también os digo que no estoy usando trípode En esta ocasión Lo que más llama la atención Una de las cosas que más llama la atención Pues es que el pronoto Ahí lo estáis viendo Termina en una especie como de pico ¿Verdad? Con una coloración más oscura En verdad la coloración general del animal Podríamos decir que predominan los tonos amarillentos Y anaranjados Es una pasada Y son grandes Porque como os digo Cuestión aparte de que son bastante anchas El largo pues tienen casi un centímetro y medio Muy bien amigos Curiosidades de los pentatómidos Bueno, pues os voy a contar dos Una de ellas es que a estas chinches Se las conoce como chinches gediondas Porque si se asustan o si se excitan Pueden defenderse expulsando un líquido Que huele realmente mal Esto no nos tiene que extrañar Cuando veamos en la naturaleza A un animal o a un insecto Por ejemplo en este caso Que tiene un buen tamaño Y que no le importa mostrarse ahí A plena luz del día Y tal Y que tiene una coloración viva Ahí hay gato encerrado Ok, en este caso Los pentatómidos no engañan a nadie Suelen tener unos colores muy vivos Amarillos, rojos, naranjas Y claro Es porque hay sorpresa En este caso se defienden así De esa manera Y luego la otra curiosidad Que os voy a contar Es que muchas de estas chinches De la familia pentatomidae Cuando se alimentan Casi siempre se alimentan De materia vegetal Les gustan mucho las frutas Cuando se están alimentando De una fruta El mal sabor de la chinche Se lo pasan a la fruta De tal manera que esa fruta Ya es incomestible Eso no os lo he dicho amigos Pero que sepáis que A diferencia de otras chinches Los pentatómidos No son cazadores Sino que se alimentan Bueno, eso ya Como ya os he dicho Se alimentan sobre todo De materia vegetal Ahí Ahí A ver si la capto Ahí la tengo Aquí la tengo Ahí la tengo Como os decía Se alimentan sobre todo De materia vegetal Y solo excepcionalmente Van a consumir materia animal En forma sobre todo De huevos de insectos Y demás ¿Dónde nos las vamos a encontrar? Son muy habituales Al borde de los caminos Y suelen estar entre los cardos Como ahora Si tenéis un jardincito O un huertecito Que sepáis que casi seguro Que las vais a tener ahí En el jardín o en el huerto Casi seguro Pues nada más amigos En cuanto a la reproducción Deciros Que en cada temporada Pues suelen hacer un número De entre 5 y 7 puestas De huevos Y en cada una de esas puestas Pues hay varias decenas De huevos Una pasada Los pentatómidos A mí me gustan muchísimo Me parecen unas chinches Preciosas Para nosotros Completamente inofensivas Salvo Pues que se conviertan En una plaga Si tenéis por ejemplo Un huerto Y tenéis una plaga De estas chinches Pues bueno Os causarán problemas Pero Poco más Poco más Y luego Pues si las molestáis Que sepáis Que lo que ya os he dicho Se pueden defender Expulsando un líquido Que huele fatal Y que encima Tarda bastante tiempo En desaparecer ese olor O sea Eso que lo tengáis en cuenta Más allá de eso Poco más daño Pueden hacernos Ok amigos Una pasada Es estas chinches La familia Pentatomidae Espero que el vídeo Os haya gustado Y si queréis Podéis seguirme en Instagram Gonzalo Calamita85 Os veo en el próximo amigos